Para mí la lucha es por darle voz a la gente y por asegurar que la ruta sea la democratización de nuestras sociedades. Por democratización entiendo progreso. Democratizar los ingresos es repartir de manera más justa los ingresos. Democracia es tener libertad de expresión, libertad de vida, de que no estemos recriminando a la gente ni por su religión, por su raza, por su sexualidad. El frente representa algo radicalmente diferente. Es la opción de un espacio de discusión entre diferentes. Te permite crear un gobierno que no es mesiánico o radical. Yo estoy convencido que el futuro de un modelo de gobernabilidad diferente, democrático, plural, libertario, está justamente en ese germen que es el frente. Este primero de julio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.